Hola, bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de vCenter Server. Soy Marco Orbalan, fundador ISEO de ISCA Training & Consulting. Actualmente desarrollo funciones de consultor y formador en las especiales de VMware, Ciberseguridad, Cisco y Azure. Los requisitos que necesitamos para poder realizar el curso con el mayor aprovechamiento posible son disponer de un PC, tener conexión a internet y disponer de una cuenta gratuita de VMware Hands-On-Lab. Cuando nos creamos una cuenta en VMware Hands-On-Lab, tenemos acceso de forma gratuita a una plataforma que nos va a permitir poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el curso. El índice que vamos a tratar durante este curso es el siguiente. En primer lugar, hablaremos sobre la administración centralizada con vCenter Server. Explicaremos lo que es el vCenter Server Management, cómo podemos hacer el despliegue del vCenter Server Appliance, cómo podemos gestionar los servicios desde vCenter. Explicaremos cuál es la arquitectura que tiene vCenter y qué elementos son necesarios para poder trabajar y montar una infraestructura de Silver Sign-On. Hablaremos del Enharsen League Model y veremos cómo podemos tratar temas de escalabilidad con el vCenter Server Appliance. El segundo punto que trataremos será el objeto Data Center, mi objeto centro de datos. Explicaremos qué es un Data Center, veremos cómo nosotros podemos organizar los objetos que tengamos en nuestro inventario dentro de carpetas, veremos cuáles son los objetos que me permiten organizar mi Data Center. Y por último, hablaremos de las etiquetas y veremos cómo nosotros podemos etiquetar los objetos que tenemos en el Data Center. Continuaremos hablando de los roles y permisos. Describiremos qué son los permisos, veremos cuáles son los roles y veremos cuáles son los objetos sobre los cuales nosotros podemos poner estos permisos. Aplicaremos cómo podemos crear un rol y cuáles son los permisos que tenemos a nivel global. A continuación hablaremos de cómo podemos hacer el Backup y cómo podemos hacer la restauración de vCenter Server Appliance. Veremos también la forma de programar nuestras copias de seguridad. A continuación hablaremos sobre la supervisión de vCenter Server, hablaremos de lo que son los eventos, los niveles de registro, veremos los estados que tiene la base de datos de vCenter y veremos cómo nosotros nos lo podemos montar para gestionar las actualizaciones mensuales de parches que van apareciendo para la appliance de vCenter. Y por último hablaremos de la alta disponibilidad. Veremos cuál es la importancia de mantener vCenter Server en un estado de alta disponibilidad. Hablaremos de lo que es la forma de trabajar en modo HA, describiremos lo que es el nodo activo, lo que es el nodo pasivo, lo que es el nodo testigo y veremos cuáles son los requisitos que nosotros tenemos para poder montar una alta disponibilidad. Hasta aquí este vídeo sobre Winware. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Winware, haz clic en el botón y accede ahora al curso en OpenWebinar.